Compatriotas, anoche tuvimos una noche más muy amarga. Perdimos a un oficial del OIJ. Como todos los costarricenses, yo también lamento profundamente el fallecimiento de don Heiner Gómez Guzmán, oficial del OIJ, quien falleció en el cumplimiento de su deber. Falleció como héroe a su familia al externo las más profundas y sinceras condolencias en este momento de gran dolor. El dolor que es de todos los costarricenses. Y particularmente, yo elevo mis oraciones por el oficial Henry Bustos, que se encuentra luchando por su vida, producto de un acto criminal más de los que nos han aquejado últimamente. En medio de este dolor, reitero el compromiso del gobierno de la República en la lucha contra el crimen organizado. Quiero unirme al llamado que hizo ayer el director del OIJ, don Randall Zúñiga, para que, y de manera muy respetuosa se lo digo, que la Asamblea Legislativa modernice, cambie la legislación que es necesaria para combatir la guerra entre bandas de crimen organizado que ayer nos causó una pérdida fuera de esas bandas. Es hora de que el Congreso nos dé, o le dé al país más bien, las herramientas para luchar contra el flagelo que estamos viviendo. Herramientas que necesariamente pasan por al menos cinco proyectos de ley que el gobierno de la República presentó desde abril de este año. Nosotros presentamos un presupuesto extraordinario en abril para dotar de recursos a los cuerpos policiales. Solicitamos seis mil millones de colones y la Asamblea tan solo nos aprobó cuatro mil cien millones. También ya presentamos el presupuesto 2024, con un aumento en la seguridad del 7.8%, que representa 24 mil millones de colones. Por primera vez en años, la PSD tendrá 150 oficiales nuevos y comenzamos un proceso de reclutamiento luego de años, de años donde no se contrataban nuevos policías. Ya hoy tenemos 400 nuevos policías en las calles y 100 que están cursando el curso básico policial. Dentro de las leyes que presentamos a la corriente legislativa, está la ley para sacar a los delincuentes de las calles y que los jueces de ejecución de la pena tengan que aplicar medidas mucho más rigurosas en la interpretación de las leyes penales. Por ejemplo, en el caso de Alias Press. También llevamos a la corriente legislativa la reforma a la ley de armas, que busca que la tenencia de armas ilegales tenga penas mayores. Por ejemplo, en el caso de Limón, donde un narcotraficante disparó con armas de guerra a la policía. También presentamos a consideración de los diputados la modernización de las intervenciones telefónicas, que busca que el Poder Judicial tenga herramientas tecnológicas de primera para escuchar los crímenes que se están cometiendo. Esas conversaciones de los homicidas, de los violadores y del crimen organizado. Casos como el de ayer, donde un joven de 17 años asesina a un agente judicial, merece ser juzgado como un criminal violento. Su cómplice había sido llevado ante el Poder Judicial en cuatro ocasiones por posesión ilegal de armas. Todas estas leyes modernizan el marco jurídico a los retos que enfrentamos hoy, porque el crimen ha evolucionado y nuestras leyes no lo han hecho al mismo paso. Estas leyes urgen, señoras y señores diputados, por favor, agilicen la aprobación de las mismas. No es un pedido del Ejecutivo, sino un pedido de toda Costa Rica. La policía perdió horas de vigilancia con la negociación que hizo en el pasado el exministro Gustavo Mata, quitando cerca de 5.000 horas al cambiar los roles policiales. También es importante decir que esperamos que el Fiscal General de la República nos presente la política de persecución penal y cómo va a priorizar las investigaciones a su cargo. Esto no se soluciona pidiendo un edificio para la IJ en Limón, sino con una política clara por parte de la Fiscalía en las líneas de investigación a su cargo. Compatriotas, este no es momento para hacer política, ni para tener rivalidades, ni para buscar recursos que no sean indispensables para atacar el problema que nos está afectando. No podemos hablar de la remodelación de la casa cuando la cocina se nos está quemando. Estos son momentos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias. El país también está en una situación en que los recursos fiscales son escasos. Hay presiones para gastar más en educación, en infraestructura y también en seguridad. Por lo tanto, todos tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer sacrificios económicos, utilizar los recursos de la manera más eficiente. No debe ser para pagar mandos altos y puestos gerenciales, sino para que las condiciones de los cuerpos policiales mejoren. Nuestra prioridad es la seguridad y así lo hemos venido ejecutando, poniendo escáneres que le quitaron al narco muchísimos kilos de cocaína gracias a la Operación Soberanía. Pero el mensaje principal costarricenses es que solo unidos, haciendo lo que a cada uno nos toca, vamos a poder derrotar el crimen organizado. Y lo vamos a poder hacer porque este pueblo es valiente. Es un pueblo que se ha levantado ante los desafíos de manera histórica. Y vamos a dar lo mejor de cada uno. Vamos a sumar voluntades y actuar según nuestras responsabilidades. Si todos sumamos, le restamos las posibilidades y el poder al crimen organizado. Necesitamos necesariamente, señores diputados, con todo respeto, modernizar nuestras leyes para que los jueces no tengan discreción al hacer su trabajo y que no sean sujetos ni de presiones económicas y mucho menos de presiones a su seguridad personal. Eso solo lo puede hacer el Congreso. Compañeros de los cuerpos policiales, como ustedes saben, estamos con ustedes. Y vamos a seguir haciendo lo que haya que hacer para que juntos todos liberemos a Costa Rica de ese cáncer de el crimen organizado. No es momento, compatriotas, para politiquear con este tema. No es momento, compatriotas, para decir, cuando yo estaba, yo lo hice muy bien. Las circunstancias han cambiado. No es momento, compatriotas, para repartirnos la culpa. Es momento para que los tres poderes de la República acudan al llamado que está haciendo la población para trabajar juntos de buena fe enterrando cualquier bandera que no sea la azul, blanco y rojo. Que Dios bendiga esta patria hermosa. Este es un desafío, pero como los desafíos que hemos enfrentado en el pasado lo podemos y con la ayuda de Dios lo vamos a resolver. Muchísimas gracias.